Tu sonrisa es tan divina Que es verdad, tu me tienes tan loco Tu sonrisa le ha traído a mis días El amor que yo tanto anhelaba Y ahora dime, ¿cómo le haces para expresar tantas cosas sencillas Y hacerlas tan lindas? Y ahora dime, yo sé no soy fácil Porque sabes, tú tienes mi vida Eres tan linda amor Tu sonrisa es tan divina Que es verdad, tu me tienes tan loco Tu sonrisa le ha traído a mis días El amor que yo tanto anhelaba Tu sonrisa es tan divina Tu sonrisa es tan divina Que es verdad, tu me tienes tan loco Tu sonrisa le ha traído a mis días El amor que yo tanto anhelaba Y ahora dime, ¿cómo le haces para expresar tantas cosas sencillas Y hacerlas tan lindas? Y ahora dime, yo sé no soy fácil Porque sabes, tú tienes mi vida Eres tan linda amor Tu sonrisa es tan divina Que es verdad, tú me tienes tan loco Tu sonrisa le ha traído a mis días El amor que yo tanto anhelaba El amor que yo tanto anhelaba Y el amor que yo tanto anhelaba El Internacional Felipe Abad Y las veninas de la policía Revilla Records, la marca de los éxitos